Mata mar, guna gargo, ya vine 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? no ¿Qué es lo que se dice? a la a a a a a es La innal jannata hi alma Manda amar boy karni Ami tor zibo nashabh kuna maf kore dimos Allah huhamman se de borudu dehi Masande barami dekmo karso kekotu nukupani go baba Duniai bondu bohuk tekson hobir mudu bondu paibana Aske panglaar so minyaman hobiri galih da yun masaya sayada ke ¡Suscríbete! 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 y 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